Para este campeonato volvió Bianchi, volvió Ramón Díaz, continúa Gallego, Pizzi en San Lorenzo y Palermo en Godoy Cruz. ¿Qué expectativa tenés del campeonato que recién arranca? Es muy interesante, un campeonato de muy buenos entrenadores, muy buenos planteles, han armado planteles muy competitivos. Nosotros tenemos una ventaja en el sentido de que no tenemos ninguna copa jugando, que nos encantaría jugar, por supuesto, tanto la Libertadores como la Sudamericana, así que hay otros equipos que van a sufrir un desgaste aún mayor. Doctor, yo sueño que este año San Lorenzo permanezca en primera división, que era el objetivo que nos habíamos planteado. Lo que venga para arriba, bienvenido. Y así empezaba el partido entre San Lorenzo y Belgrano de Córdoba. Un San Lorenzo que suma empates y todos sin goles, chavo. Sí, vos sabés que le puso dos rapiditos y un mediocampo que tuvo a T.T. González y a Farré en buena forma. Belgrano de Córdoba... El disparo de media distancia que veíamos de Juan Marcelo, que la Aves saca con la pierna derecha al córner... Él decía que Belgrano de Córdoba es un equipo injustamente acusado de meterse atrás y ayer presionó en el medio y no se metió atrás de ninguna manera, salvo en los cinco minutos finales. ¿Qué hacía Lámez en la platea y no en un palco? ¡Qué raro! No, 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 no es raro. Es el presidente de San Lorenzo. Sí, el calor que hacía. Cantando y la platea. ¡Qué bárbaro! Y se lamentaba también, mira esto. No, no, claro. Y la cámara de fútbol ha permitido que está donde tiene que estar. No jugó bien San Lorenzo, decía. Hasta que Pizzi determinó el ingreso de Alan Ruiz y de Gonzalo Verón. Ahí el equipo, ahí tuvo más compañía, Piatti, que fue muy irregular. Hizo un primer tiempo aceptable y un segundo tiempo en el que casi no participó. La llegada de San Lorenzo. Aquí está la buena jugada de Ignacio Piatti, que manda a un centro pasado. Que Julio Bufarini se la baja a Luis Aguiar. Que dispara y la pelota rebota en Mauricio Loyo. Y se termina haciendo al córner. Sí, esta fue una buena llegada de San Lorenzo. Decía en el segundo tiempo cuando entró Alan Ruiz Mezcoró. Belgrano fue profundo porque jugó con dos rapiditos arriba. Con el tiro de Teté González en el palo. Después de una muy buena jugada de Melano. El picante Pereira y Melano jugaron bien, complicaron al fondo. De San Lorenzo que presentó a Mauro Zeto. Nos vamos al segundo tiempo. Zeto jugó bien, ¿eh? Gran habilitación de Alan Ruiz, Ignacio Piatti, que queda mano a mano con el arquero. La gambetea y define, pero la pelota pega en el palo. Claro, se va. Uy, Juan Antonio. ¿Ves que se le acaba la cancha? Lo corre, lo gatea a Olave. Le va cerrando el ángulo y después termina tirando afuera. Intentando San Lorenzo acá. El pelotazo largo en busca de Franco Jara, que le gana la posición a Lucas Abel Daño. Y le pega por arriba del travesado. Tiempo adicionado acá. Mirá que se pierde Melano acá, ¿eh? Era minuto 47 del segundo tiempo. Peña a Víctor Aquino. Y después de una serie de rebotes, le queda a Esteban González. Que remata y Zeto termina salvando en la línea. Zeto, insisto con esto. Zeto jugó muy bien, ¿eh? Muchas jerarquías. Jugó muchos años en Europa. ¿Pensabas que entraba? Me fui a parar ahí porque vi que era el hueco que dejaba el loco. Me hubiese gustado ganar. Contra estos equipos así que se meten atrás es difícil a veces. ¿Cuál es el secreto de Belgrano? Orden, sacrificio, mucho esfuerzo. Y a la hora de atacar, la misma predisposición para recuperar la pelota es el rápido. Tenemos gente importante en eso. Fíjate que sin tener la pelota, la mayor parte del tiempo generamos más situación que un equipo que lo tuvo más que nosotros. Todo el tiempo creo que intentamos, se hace difícil a veces cuando sos el único que quiere jugar y bueno, es complicado.